¡Hola amigos! Bienvenidos a su curso de español. Bienvenidos a su curso de español. Hoy aprenderemos los colores. Hoy vamos a aprender el alwein. Comenzaremos con los colores de nuestra bandera colombiana. Vamos a aprender el alwein del Colombia. Amarillo. Azfal. El color amarillo representa la abundancia del suelo, también representa la armonía y justicia. El azul simboliza el mar, los dos océanos sobre los que Colombia tiene sus costas. El color amarillo representa la sangre, sangre que significa amor, fuerza, poder y progreso. El color amarillo. El color amarillo. El color amarillo. La nieve es blanca. El carro es blanco. El color naranja. El color amarillo. Las berenjenas son moradas, el betonjean benafsaje El color verde, el lón axtar La manzana es verde, la tfeja axtra El color rosado, el lón axtar La rosa es rosada, el verde es grie El color marrón, el lón el vinne En Colombia le decimos color café De Colombia menúl, el lón el ajú Las nueces son de color café El color gris, el lón hermede El elefante es gris, el fiel hermede El color negro, el lón el axtar El gato es negro, el bzayni sauda Amarillo, azar, azul, azra, rojo, amar Morado, benafsaje, verde, aghdar Rosado, zeher, gris, hermede Café, benne, blanco, obvio, negro, azul, naranja Por tu cole ¿De qué color es el caballo? ¿De qué color es el caballo? Su lón laszán Marrón Venme ¿De qué color es la flor? Su lón el verde Rosado, zeher ¿Qué colores hay aquí? Su lón el vestuario Amarillo, azul y rojo Azar, azra u ahmar ¿Qué colores no hay en la imagen? ¿Qué colores no hay en la imagen? Morado y negro Benafsaje, u asuel ¿Qué tal la práctica, amigos? ¿Qué tal la práctica, amigos? Estamos aprendiendo, ¿cierto? Y de esta manera, terminamos nuestra sesión de hoy Y en esta manera, nos contamos nuestra sesión de hoy Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!